bueno chicos pues por fin llegó el momento de hacer la pintura para esta máscara de látex en el último vídeo nos quedamos en la parte de cómo haberla desmoldado y este fue el resultado final antes de iniciar la pintura esto tengo que mencionar que es su elección ustedes pueden pintar y luego hacer el corte pero en este caso lo haremos a mi manera primero realizaremos los cortes de facciones y posteriormente iniciaremos todo el proceso de pintura el cual será técnicas de pintura a mano y se hará en unos tonos piel lo cual decidieron todos los suscriptores en la pestaña comunidad no olviden suscribirse y revisar esta pestaña para seguir votando qué más les gustaría aprender próximamente en trisquel estudio muy bien chicos pues lo único que vamos a necesitar en este momento son unas tijeras no tienen que ser igual a estas puede ser cualquier tipo de tijeras y esta vez monté la máscara en un live cast lo ideal era montarlo en el mismo en el que estuvimos trabajando pero para acomodar un poco más la toma y que ustedes puedan observar de mejor manera utilice uno distinto en esta ocasión así es que éste realmente ignórenlo no no es importante y vamos a proceder a la acción como les mencioné lo importante es realizar el corte de facciones o material que nos sobra recuerden que nuestro molde nos marcaba hasta donde termina el modelado y dejamos un poco extra por si acaso requieren algo un poco más largo o más corto así es que yo decido cortar hasta esta parte como podrán ver realmente es fácil cortar el látex no deben de tener ningún problema para esto y sólo nos vamos a deshacer de los excesos de material como pueden ver en todo momento van a percatarse hasta qué punto estaba su plastilina y en qué punto en el live cast y ustedes deciden realmente qué tan largo o corto lo quieren dejar y ese fue sólo el contorno de nuestra máscara lo que sigue es decidir si ustedes quieren que abra la boca o que quede estática lo mismo con los ojos pero siempre consideren la ventilación de quien la va a utilizar así es que la nariz yo la consideraría prácticamente obligatoria a menos de que estén haciendo un modelado bastante extraño pero siempre consideren orificios nasales o orificios de cualquier tipo para que su modelo o quien los vaya a utilizar respire correctamente también quiero mencionar este tipo de detalles como pueden ver parecen verrugas esto es un hoyo en el molde que es lo que les mencionaba si hay una pequeña burbuja el látex se filtra y terminan este tipo de detalles los cuales podemos deshacernos de ellos muy fácil pero pueden causar daño en su molde así es que es mejor evitarlo perfecto aquí hay otro y es la misma situación listo bien para el corte de facción dentro de nuestra boca lo único que vamos a hacer es pueden estirar un poco su máscara e introducir las tijeras o yo les recomiendo que mejor utilicen unas tijeras más delgadas así es que vamos a hacerlo con las delgadas tanto para la nariz como los ojos y nuestra boca bien para el corte de la boca introducimos las tijeras y simplemente hacemos el corte que nos va a permitir hacer movimiento al momento de abrir la boca ok como podrán ver ahora el modelado sigue intacto pero vamos a tener este movimiento ok con la nariz vamos a ir a la parte trasera de nuestra máscara vamos a presionar y hacer el corte en lo que parece un modelado inverso de la misma nariz así es que solamente cortamos dejando el orificio para respirar repetimos del otro lado y podremos ver que los orificios nasales ya nos van a dejar respirar yo les recomiendo que continúen el corte como si fuera una fosa real y que no dejen solo este agujerito porque entre más grande sea mucho mejor va a respirar ahí está listo el corte como ven no afecta en nada realmente se ve bien y vamos a los ojos para los ojos solamente debemos respetar nuestro modelado de párpado y eso es suficiente para hacer el corte corrijan bien este tipo de detalles porque les va a dar una mejor vista a su trabajo como pueden ver el látex es bastante flexible así es que no no hay problema en que lo doblen ok aquí podemos ver todavía un pequeño piquito al desháganse de él y listo tienen una máscara bastante decente ok repetimos el proceso con el segundo ojo y listo chicos ahí está el corte de todas las facciones ahora tenemos una máscara que vamos a poder utilizar respirando correctamente que vamos a poder ver cuando la estemos utilizando y que también va a tener movimiento en la boca vamos a continuar entonces por el color base de nuestra máscara y recuerden que los colores y las técnicas que se van a utilizar fueron elegidas en la pestaña comunidad si quieren dar su opinión aportar al canal suscríbanse que aquí su opinión importa demasiado muy bien pues lo primero que tenemos que hacer es dar un color base a nuestra máscara así es que vamos a utilizar esta pintura si aún no sabes cómo se prepara esta pintura y cómo pintar látex no te lo pierdas en esta pestaña vas a encontrar la explicación completa para la base estoy utilizando el tercer método de pintura así es que pon mucha atención es importante mencionarles que cuando iniciamos la pintura en cada proyecto debemos considerar lo que vamos a buscar o a lograr al final y tenemos dos opciones avanzar desde los oscuros y aclarar nuestros tonos para obtener el resultado final o lo que haremos en esta ocasión que es comenzar por una base clara e ir oscureciendo lo que vaya necesitando nuestro proyecto para el color base lo único que vamos a hacer es nuestra preparación de pintura la vamos a aplicar con una esponja y lo haremos en toda la superficie recuerden que cada trabajo deben de resolverlo de manera individual en esta ocasión mi color lo estoy haciendo un poco traslúcido pero ustedes deben decidir si lo necesitan más sólido o menos sólido el color que van aplicando yo les recomiendo que la base siempre sea sólida que sea uniforme porque van a ir agregando capas de pintura y el detalle va a ir aumentando así es que no es importante que en este momento se vea un poco extraño o plano el color que están aplicando por ejemplo lo que se vea un poco extraño o lo que sea es la parte seis de la parte y este momento se agradece pero asegúrense que las partes que no alcancen a ver deben de estar también cubiertas de la parte de la parte de abajo de pintura y van a ir viendo que con cada capa su proyecto va tomando muchísima vida en este caso a pesar de ser sólo el primer color se ve muchísimo mejor todo el detalle y todo el trabajo que ya realizamos previamente también algunos me preguntan que qué tanta pintura es lo que se utiliza ustedes vieron la cantidad que se preparó y realmente aún ha bajado hasta esta parte de la pintura así es que es muy poca la pintura que van a utilizar no vayan a preparar litros y litros o vasos muy grandes de cada tono porque también eso va a suceder recuerden que esta pintura lleva cierto porcentaje de látex y sólo se les va a secar así es que preparen de manera prudente pero van a ir entendiendo estos cálculos con el tiempo y cada vez que vayan haciendo más y más proyectos asegúrense de pintar los bordes internos también para que no se vea en el resultado final un látex sin color y bien lo que sigue solo es dejar secar esta capa para comenzar a darle todos los colores que quieran agregar a su proyecto no olviden suscribirse chequen más vídeos de este lado suscríbanse al canal y activen las notificaciones porque se van a perder las demás partes de este curso y los nuevos cursos que voy a estar subiendo dejen sus comentarios en este vídeo y no olviden contribuir a la comunidad resolviendo las encuestas que les voy dejando